¿Qué te sucede, hermana? Hay un monstruo bajo la cama ¿Monstruo? No debiste meterte con mi familia ¡Qué bonita corbata tienes, Calvito! ¡Eres adorable! Espera, ¿está tu hermana menor? Está en su habitación, nadie va a entrar, vamos Pues entonces tu tigre echa de menos a su tigresa ¿Meow? ¿Qué pasa? ¡Es mi turno! ¡Estoy pegando! ¿El pegamento? ¿Qué hacemos ahora? Hay que arrancarlo bruscamente ¡Susha! ¡Te voy a matar! ¡Chicos! ¡Debo haber metido la pata! ¡Ayúdenme, denme algunos me gusta o mi hermana me matará ¡Por favor háganlo! ¡No es gran cosa! ¡Es solo un movimiento! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hagan clic! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Quéfibullo! ¡Estoy en NRS! ¡No! ¡Para! ¡ikh забalas! ¡ EXCP! ¡Jabbo! ¡Si!inas! ¡Es小火! ¡Genial! ¡Estoy og siempre! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No lo haré de nuevo! ¡Lo juro! Oye, hermana, ¿no reconoces a tu propio hermano? ¿Qué? ¿Hermano? Sí, yo soy tu hermana mayor. Seguro que te has golpeado la cabeza. ¡Sí! ¡Vamos, cerebro! ¡Trabaja, trabaja, trabaja! Hermano mayor, hermana mayor, estoy en problemas. Bien, llévenla al hospital, que la vea un doctor. Pero mis amigos y yo queríamos ir a dar un paseo. Bueno, hazlo rápido entonces, en un segundo. Diablos, vamos, mueve los pies de una vez. Tú muévete. Repite eso y verás. Y le dije, no, es mi perro, es... ¡Oye, hay una fila que esperar! No se aprovechen de nosotros por nuestra edad. Solo preguntaré. ¿Crees que te vamos a dejar preguntar? ¡Toma! Los jóvenes de ahora son malos. Son más estúpidos cada año. ¿A dónde crees que vas? Estoy entregando comida al doctor. ¿Qué comida? ¡Oh, pasa! Es un buen médico. El otro día me arregló muy rápido, ¿sí? Sí, tal vez debería haber sido más amable. ¿Te suscribiste para tener una cita? ¡Puedes suscribirte y el doctor siempre te atenderá sin hacer fila! ¡Siguiente! Es que es imposible entrar aquí. Hay mucha... Escuche, a ella le duele la garganta. ¿Te acuerdas, loca? ¡Vamos al cine! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, por favor! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡No tengo dinero! Bueno, piensa en algo, por favor, por favor. ¡Espera, su boleto! Sí, un momento. Estaba aquí en alguna parte. Ahora, Shusha... ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Se rompió la fuente! ¡Llamó a una ambulancia! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Olvidé mi teléfono allá atrás! ¡No! Listo, Shusha, vamos. ¡Llegamos! ¡Dame las papas! ¡Sí! Muy bien, sal ahora. ¡Hay espacio! ¡Eres la mejor hermana! La película es genial. Chicos, escriban en los comentarios cuál es su película o caricatura favorita. Ya no tenemos nada que ver. Por favor, háganlo. Y les daremos un corazón en los comentarios. ¡Escriban! ¡Hoy yo seré quien conduzca! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Vamos de paseo! ¡Eres la mejor hermana! ¡Se ven! Chicas, ¿qué tal si miramos por la ventana? ¡Sí! ¿Qué les parece, chicas? Hoy yo conduciré. ¿Están listos? ¡Yujuu! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Alguien que me ayude! ¡Soy demasiado joven como para morir! ¿Qué te sucede, hermana? ¡Hay un monstruo bajo mi cama! ¿Monstruo? No debiste meterte con mi familia. ¡Lo hice, hermana! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Mira, mira! Bien, escucha, no vas a ninguna parte. ¿Me escuchaste? Es todo. Mi hermana te va a lastimar, ¿entiendes? ¿Escuchaste, viejo? ¿Estás acabado? ¿Escuchas? ¡Encontra mi teléfono! ¡Dame tu número! ¿Sí? ¡Tú solo! ¡Llámame alguna vez! ¡Mándame un mensaje! ¡Nos encontraremos alguna vez! ¡Qué bonita corbata tienes, Calvito! ¡Eres adorable!